Próximo a Navidad, cabalgando Isidro sobre el colcer del tiempo que nos lleva a la natividad. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos cada día aquí en el rumbo de la mañana que se inicia a las seis de manera magistral con el ingeniero Carlos Peña, que abre las cortinas del rumbo a través de Telefuturo Canal 23, Premium 101.1 y rumba 98.5 para la capital y el este del país, pero además parte del Cibao y del sur, don Isidro. Y empezamos pidiendo como cada mañana, ya es una salmodia, ¿no? Una imprecación, un llamado, una motivación, un hospital para el sur, un hospital regional que sea neoquirúrgico y un hospital de tercer nivel. Eso es lo que pedimos para la región, porque no tienen un gran hospital, sobre todo para traumas y para problemas de cirugía urgentes en caso de traumas y accidentes. Por eso pedimos el Hospital para el Sur. Bueno, señores, el país en una nueva escalada de COVID. En los últimos siete días, un aumento bastante notable de los casos de contagios, sobre todo, y de ingresos. Decir que la mayoría de gente joven la que está ingresando, y como ya se ha dicho tantas y repetidas veces, también más del 80% no está inmunizado con ninguna de las vacunas. A propósito de las vacunas, el mundo lleva hoy 7.400 millones de personas vacunadas. ¿Cuántos? 7.400 millones con una vacuna al menos. Y con dos vacunas, 4.000 millones de personas. Hay 500 millones que tienen ya tres dosis. Deduzca usted y saque el número ahí. 7.000 millones, 7.400 millones. Y un caso que me llama la atención, porque sigo muy de cerca estos datos, de la big data de COVID y vacunados. Nueva Zelanda, el país que controló el COVID, el país que casi no cerró, y el país que primero declaró libre de COVID su nación, Nueva Zelanda, con la carismática, joven, bonita, inteligentísima, Jacinta Arden. ¡Ay, pero qué mujer tan agradable! La primer ministro. Esta mujer brillantísima, que tiene apenas 37 años de edad, y que hace sus oficios en la casa, se tomó su maternidad cuando dio a luz, no cobra grandes salarios, anda con los ciudadanos como si fuera una ciudadana más, tiene un esposo que trabaja, trabaja, los dos mantienen su hogar. Esta mujer, que no anda con ínfula de reina ni nada de eso, sino una servidora pública que tiene la encomienda de dirigir esa nación. ¡Neozelanda! Tiene el 90% de su gente vacunada. ¡Vaya! ¡Qué chévere! Diría la gente, ¿no? El país neozelandés, que es un ejemplo en muchas cosas. Los que es neozelanda e Islandia, hay que sacarle su plato aparte. Uno volcánico y el otro frío. Uno de piedra y el otro de hielo. Pero, esos países, ahí va una joya querida por nosotros. va a una entrevista por ahí. Don Raymond Pozo acaba de pasar frente a nosotros. Una de las personas que yo quiero mucho y admiro del mundo público, ¿no? Ese muchacho san cristobalense es una de esas joyas que tiene el país. Pero, seguimos con las informaciones. Nueva Zelanda, entonces, con Jacinta Arden a la cabeza. Los países educados y civilizados son complejos. Esta mujer ha hecho maravilla en el gobierno. Sin embargo, no tiene posibilidad de reelegirse, dicen, con toda la simpatía que tiene la gente. Dicen, no, no, no. Queremos que gobierne otro. Oiga eso. Oiga eso. Don Jovine. Aquí ellos dicen, ay, no, porque si yo no voy según de este país. Ay, es que soy demasiado necesario. Ay, déjeme volver para sacrificarme. Ay, quiero volver, volver y volver. y había uno que dice, yo lo que quiero es uno más, nunca más. No, aquí. Y otro que quería ser el gobierno que soñó de niños. El gobierno que soñé de niños. ¿Tú te acuerdas de eso? Ay. Y mira, esta mujer quizás ni se reelija. Quizás ni le interesa. Jacinta Arden. Como el mundo es tan fácil hoy de informarse. Googleen quién es Jacinta Arden. Una joya. Un chupo, que yo no me encontré una, una. No, no, pero ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Anoche estuve escuchando a José José. Qué tremendo cantar. Pero ayer era día de. ¿Qué hombre es que cantaba? Día sin alcohol. No, yo estaba escuchando. Boe, mi hijo. Qué canción tan linda de José José. Qué monstruo era este tipo. ¿Ves qué talento? Impresionante. ¿Cuánto talento en una sola persona? Bueno. Y cuánto drama también. Y cuánto drama, ¿no? La vida, qué compleja es la vida. Qué compleja. Este hombre con todo el talento del mundo y se dejó echar por, en un momento, ¿no? Por el camino del precipicio. Mira, Fran Sinatra dijo de José José que él era un tipo formidable. Imagina, Fran Sinatra. Todo el mundo hablaba bien de él. Del talento de este hombre. Manuel Alejandro le hizo una producción llamada Secretos, empezando a los 80, para convertirlo en baladista, porque él era un gran cantante. Entonces le hizo esa producción que se pegaron todos los discos. Bueno, pero dejó su huella, ¿no? y qué decir, caramba, administró mal su vida y su talento. Bebió mucho alcohol, consumió sustancias prohibidas. Cayó al fondo. Cayó al fondo, tristemente. Pero qué monstruo. Pero se levantó. Sí, un monstruo sagrado, don José José. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe. Y siguiendo con las informaciones, porque la vida es más también que noticias y que accidentes y choques. La vida es todo, señores. Por eso este policomentario tiene como Don Mundito Espinal de todo un poco, en paz de cáncer, don Mundito. Una gloria dominicana. Sí, de la cultura. Y un patriota. Qué posición más firme. Siempre estuvo frente a los invasores y a los bandidos. Y hablando de bandidos. Esperando todavía la renuncia del senador. Aquí me voy yo a secar. Ay, 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 ay. El gobierno dará bonos por 2.625 millones para activar el comercio. Beneficiará a más de un millón setecientas mil personas con mil quinientos. Dice que le va a añadir doscientos más. Mil setecientos pesos en un bono. Es mejor que eso, que la caja. Millones de veces. Por muchísimas razones. No ver ese espectáculo triste de dando cajita y fundita y atropellando y pateando gente pobre. Es un millón de veces mejor que le den un bono. No es así, sí. Al final la caja lo que costaba era ochocientos pesos. Menos de ochocientos pesos. Entonces, una sardina, una bichuela con golgojo, un arrocito con un pajarito. ¿Qué es esto, hombre? Dos sardinas de la malita, un aceite malísimo y un pote de ron que pimandé. Un lavagallo. Ni parrocía gallo. No, hombre, mejor que le den eso así, si le van a dar. No se ve ese espectáculo triste de atropellar gente. Y Miguel Vargas, del PRD, dice que solo la comunidad internacional debe intervenir y aportar su cuota para la solución de la crisis haitiana. asimismo, en ese tenor, Adriano Espaillat, el representante en Estados Unidos de la diáspora y que es además un legislador prominente. Allí ha dicho la comunidad internacional debe intervenir por Haití. Y sigue creciendo donó este clamor aunque, como decía Anatole Frank, el premio Nobel francés, fue el premio Nobel de Anatole Frank. No, no, no lo ganó, no lo ganó. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Anatole Frank, mientras más alto es el grito, menos se escucha en el oído desolador. Eso decía Anatole Frank. Yo voy a decir, la libertad consiste en ver morir a millares de ciudadanos bajo los puentes de París. Oh, eso era una crítica tremenda, a la desigualdad en ese momento. El gran Anatole Frank. Y siguiendo con las informaciones, Samy Sosa saliendo de la Procuraduría ayer por segunda vez dijo, no debo hablar, me han tratado bien. Él y su hermano han sido convocados dos veces por el Ministerio Público para tratar asuntos relativos a la operación Antipulpo, donde han aparecido sus nombres en unos préstamos que para el Ministerio Público tienen valor probatorio. No creo que imputen a Samy. No creo. Aquí está mi amiga Miguelina Sepúlveda desde New Jersey mandándome una foto del senador. Yo también tengo una foto con Adriano. Oh, Miguelina querida. La prima bella que vive en New Jersey y que tanto queremos. Bueno, decía sobre las informaciones Isami Sosa que él añadió que ha recibido buen trato. Qué sé yo, caramba. Sabe que cuando se mezcla la farándula, el yesé, el mundo naif, la vida cool con la celebridad, casi siempre trae inconveniente. Casi siempre trae inconveniente. Sobre todo dependiendo del origen también. Bueno, sí, sí, sí. Tiene que ver mucho con la pasta que tenga el individuo. Es muy difícil que tú veas a Moisés una vaina de esas. Y no necesariamente ni siquiera el origen social ni económico. No, El origen de lo que uno lleva dentro. Porque Tony Fernández cabeza era humildísimo porque el tipo tan decente, tan tranquilo. Hay vacíos que no lo llenan nada. Hay vacíos que no lo llenan nada. Reflexionó el nuevo hoy, coño, me tumbó todo ahí. Hay vacíos que no lo llenan nada. Y es verdad. Y cada vez que usted ve a una gente queriendo que lo vean, hacerse notar, queriendo ser famoso, queriendo que lo miren, queriendo que lo reconozcan, es que hay un problema. No es que tiene deseo de ser visto, es que tiene una ausencia de notoriedad tremenda. Y eso es lo que llamamos vacíos existenciales. Por eso se buscan los paraísos artificiales, la farándula, el mundo, el yeset, los vicios, el selfie, el campo público, porque el ser humano no soporta la vaciedad de su ego. Entonces, el ser humano siempre busca la forma de echarle abono al ego, mojarlo para que crezca. Algunos buscan una diputación, una senaduría. Algunos buscan senaduría, diputación. Algunos dicen, ven acá, pero esto lo tiene todo. ¿Por qué? ¿Qué diablo anda buscando Victoria Alley en el Congreso? Tiene una montaña de dinero, ya no hombre, ¿qué es lo que busca jodiendo y que vendiendo curita y vaina al Estado, sabiendo que no debe de hacerlo? Un senador. ¿Qué carajo busca un senador multimillonario vendiéndole guantes y agujas y bajas suero? Y multimillonario antes de entrar a la política. Pero, ¿qué es lo que busca? Ah, no, porque es que quieren estar en todas. Y además creen que el poder es para eso, que el poder es para usarlos. Da vergüenza comentar esas cosas, señores. Y no aprenden, siguen lo mismo y lo mismo. Compadre, si usted ganó ya, cierre eso. Usted no puede suplir. Ah, no, si me descubren, renuncio. Ay, no lo descubrieron, no lo encueraron. ¿Eh? Catorce veces. Hasta el lunar que tenía en la ingles se le vio. ¿Eh? Catorce descubrimientos le hicieron. Todos los pliegues le vieron. ¿Y qué? Catorce veces. Entonces, la vida es más que tener cosas. La vida también es. Otros asuntos que son más llevaderos. Es una... La vida es un equilibrio, señores. Un equilibrio donde el peso de las cosas y el valor de la existencia tienen que tienen que armonizar. Por si usted se va solo por un lado, se va a deboscar. Por ende, decía ayer Carlos Pimentel, es que él sabe que no debió de vender ni una curita. Se lo estrojo en la cara, ¿no? Y él lo sabe. Siguiendo, señores, con las informaciones de este día, hoy, 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 martes 16, es, día, ¿verdad, Isidro? Ya se acerca, ¿cuándo es que van a dar el bono? Ilumíname, alúmbrame, ¿cuándo es que lo van a dar? ¿El de aquí o el del gobierno? Nuevo, nuevo, tú no estás seguro aquí todavía para que tú venías a fuñir a esta hora, ¿no? Con el resto de semillas que cumple. Empresas que cumple. El año pasado contó y COVID, bono para mí. ¿Y para domingo? El de aquí no sé, pero el del gobierno es el 4. El del gobierno es el día 4 de diciembre. Eso activa la economía, la gente sabe. No se lo activa de ella. Sí, porque era expectativa de la vida. Y hay gente que empieza a caer a dos manos y a coger fiados, ¿no? Este año me voy a dar un regalo para mí. A mis oyentes que me perdonen, hablo en primera persona, no me gusta, pero este año me voy a comprar un Bugatti. Un llavero Bugatti. Un Bugatti. Yo no sé qué, pero es un Bugatti. Hay unos llaveros muy bonitos y unas plumas. Señores, el gobierno entregará más de 1.100 millones para la Navidad. Bueno, y va a pintar también. ¿Qué va a pintar? Va a pintar, va a distribuir pintura para los barrios. Importante eso. Sí. Importante. Eso reaviva, reanima, realce el espíritu, da motivación. La autoestima. Quita el nivel bucólico de la nostalgia. Aumenta la autoestima, como dice Federico. ¿Sabes que eso se estila mucho en los países, ¿verdad? Donde el ciudadano se toma en cuenta. Siempre su casa pintadita. Hay pueblos aquí, dos pueblos aquí tienen, una tenían esa tradición, no sé si la mantienen. Vaní, por pobre y humilde que fuera la casita pintadita y limpia. La calle es limpia y el otro es Salcedo. A propósito, aprovecha. Salcedo es una escuela y gracias, entre otras personas, a Jaime David. Sí. Jaime David Fernández Mirabal que nos escucha a nosotros todos los días. Sí, 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 don Jaime. Todos los días nos escucha don Jaime David. Incorporó esa visión y es increíble, por ejemplo, cuando la gente lo valora a todos los niveles porque yo he visto en Salcedo al lado de un taller de mecánica, al lado de un taller, o sea, en el canto donde muere el mural está el hueco del taller por donde entran los carros y ese mural en años está impoluto. Porque ellos los restauran. No, no, es que el tipo, o sea, un mural, automáticamente hay un mural en un lugar, es un absceso de fijación de limpieza, o sea, nadie se le ocurre poner una funda de basura frente a un mural. No, 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 mira, repito, Baní, ese municipio cabecera, ¿no?, de Peravia, siempre fue ejemplo de limpieza, ornato, la casa pintadita, bonita, Eigüey por muchos años. La calle limpia, Eigüey el centro de la ciudad también. Pero Baní fue ejemplo y tuvo alcaldes que siguieron esa tradición. Y Salcedo, que es clase aparte, Salcedo, gracias al empuje de una visión más allá de la politiquería y del mercantilismo y de la chapucería política, Jaime David, desde antes de ser senador. ojalá los pueblos tuvieran todo un Jaime David y cómo Jaime se involucra en la educación. Ahora mismo le está metido de lleno el liceo experimental junto con personas. Se reúne con el ministro de educación. Mira, necesitamos esto, esto maestro. Trae maestro de fuera, potencia la pintura, los grupos, el arte, la danza, la conservación ambiental. Jaime, Salcedo, la provincia de la hermana Mirabal es una escuela de lo que se llama comunidad. De las buenas prácticas. De las buenas prácticas. La palabra comunidad y la palabra sociedad parecen las mismas pero no lo son. Comunidad tiene un lazo, tiene un nezo, tiene un vínculo humano. Es lo que dice Habermas, la comunidad es un conjunto dialogal. La gente allí habla, se comunica, dialoga, participa. La sociedad es este puñado de gente como dice Byung-Churhan, una muchedumbre echada a vivir. No, la comunidad es solidaridad. Ya lo dijo Ferdinand Tonis, el alemán, Gesellschaft und Gemeinschaft. Sociedad y comunidad. La comunidad es otra cosa, es lo que uno aspira. Una comunidad es lo que nosotros hacemos todos los días en este espacio. Compartimos, sabemos de nuestro problema, de si la familia está bien, si alguien se enfermó. La sociedad es esa muchedumbre que ustedes ven en la calle corriendo, que es como le llama Byung-Churhan, una colmena. Ansiosa. Entonces, los pueblos que han tenido esos dirigentes y esos líderes que se han preocupado por la educación, por el ambiente. Por eso yo respeto y quiero a Jaime. Y la casa de los envejecientes también. Oh, y cómo han conservado Ojo de Agua, San José de Conuco, porque es un pueblo histórico. Entonces, pronto vamos para allá, para Hermana Mirabal. Ya estamos preparando un rututeo a donde nuestro amigo Kelvin Herrera, el esclanzador. Saludos a Jaime. Hacen unos puerco chilindrón en un sitio hay que subir legendarios. Pero estamos hablando de cosas limpias. No, pero estamos hablando de Navidad también. De butifarra. Usted no come cerdo relleno de moro. Tres hijos, cerdos rellenos de moro. Cadeneta, oreja, buche, chiligo, lengua. ¿Y qué es esto? Estamos hablando de cosas finas. Una orejena guisada. Y viene tú y... Ahora, ahora, qué bueno. Y hablo, qué grasita tan buena. Y viene envuelta una yagua. Qué grasita tan buena. Qué grasita tan buena. Es saludable. ¿Por qué el cerdo es tan atractivo? ¿Por qué todo lo pecaminoso me llama? Pero ¿por qué los musulmanes y los judíos no quieren saber si es tan bueno? Por suerte. Óyeme, cuando ese rabo viene así enrolladito, crachi, crachi. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, qué cosa tan deliciosa! Katy, mira. Y entonces, mientras más te acerque al tronco del rabo, más bueno es. ¿Tú te has entendido? Doña Consuelo, mi amor. Mira. El cerdo, oye, lo dice el apóstol Pablo, video meliora turnoque allí, turcuncho. Lo bueno lo apruebo, pero me gusta hacerlo malo. ¿Y qué es lo que... Así es el cerdo. Seguimos, señores, con las informaciones porque en Haití hay una tregua y hay un diálogo. Oigan esto, pueblo dominicano. Oigan. Las bandas de delincuentes dan tregua y las bandas convocan al diálogo. Pero yo digo que los dominicanos somos demasiado buenos. Hay gente aquí que no ve problema, ve todo. No, no, no. Tú puedes seguir tú igual. Sigan los partos. El problema es aquí por lo que estamos haciendo con relación a eso. No, pero Dios mío. Pero tú crees que es justo que una nación en el siglo XXI, un grupo de delincuentes tengan a ese pueblo sometido y que sean los que decidan de que cuando se pase el combustible y cuando se dialoga. Pero eso es para agarrarlo uno a uno y llevarlo a... A meterle otro metro. A la Siberia. Otro metro. ¿A dónde hará que lo llevará el líder? Ah. A cero allá. Allá. A la Siberia. Norte. Oh. Pero no puede ser, señores. En nombre de Dios no puede ser. A propósito. Ayer nuestro amigo... Colcuta. O por ahí bien lejos. En el Ártico, allá arriba. De 35 kilómetros del pueblo norte. Ahí se congela el pensamiento. Tú dices una palabra y queda congelado. Ahí se congela. Menos 75. Venga acá. Mira, ayer nuestro amigo Chanel Rosa Chupani ex director del Servicio Nacional de Salud y también de Senasa le refutó al Ministerio de Salud Pública y dijo que no que las cifras no se corresponden. Dijo Chanel que no puede gastarse 10 mil millones de pesos en la atención a parturientas y a la salud de los ciudadanos haitianos que llegan al país. Que no puede ser porque cada parto estaría calculado en casi 300 mil pesos. Pero el problema es que quizá Chanel no tomó en cuenta los ingresos en cuidados intensivos que son dineral. Cada día te lleva 50 mil pesos en cuidados intensivos. Y tú duras día a día. No, lo que pasa es que el cálculo la afirmación fue hecha sobre la base de labores de parto. No dieron el totalizado. Sí, pero tiene que ser con todas sus complicaciones. Esas pobres mujeres se complican todas. Bueno, Sánchez Cárdenas lo dijo ayer. O sea, de las 7, 9 visitas que deberían tener, prenatales solamente tienen 3 o 4. Y a veces ninguno. Y a veces ninguno. Y a veces ninguno. Y otras veces son jovencitas, otras veces son multíparas, tienen varios embarazos y son muy riegosas. Lo que pasa es que es muy cuesta arriba. A los médicos no se les puede pedir que no hagan lo que tienen que hacer. Eso es lo primero. Pero es muy cuesta arriba uno defender estas medidas sin preguntar en paralelo a las cantidades de portadas, las cantidades sometidos. Porque las mujeres no llegaron a la... No pasaron 9 retenes militares y un puesto fronterizo. Esa es la pregunta. Entonces, ¿dónde está, como decía en Barahona ayer, ¿dónde está el coronel Murillo? ¿Dónde está el coronel fulano, el jefe de la dotación? Es correcto. Y lo otro es que no es por abajo de la tierra tampoco que vienen. Pero hay muchas que están aquí en estatus irregular y que están pariendo. Sí, la plataforma esta de derechos de inmigrantes lo dicen. Y le dicen, bueno, fulano, gente que tiene más de 10 años en el país. Bueno, pero es que hay una condición de irregularidad. Ahora, a los médicos que no le digan absolutamente nada porque todo el que llegue a un hospital tiene que atenderlo. Así es. No importa su estatus. Ahora, lo que tiene que hacer el gobierno es eso que tú dices, ¿no? Todos sabemos que hay una mafia migratoria que ha operado por años. Esa mafia, hasta al director de inmigración, ha querido atacarlo por todos los lados. Es una mafia migratoria de producir dinero cívica y militar. Así es. Son políticos y guardias que están de lleno en eso. Por años, no ayer ni antes de ayer. Por años. Y ahí se ha enriquecido gente en detrimento del país. Para mí, el mayor problema que le genera a la nación es que tú traficas seres humanos en condiciones indignas y esos seres humanos empiezan a crear como ya existe una nación sin papeles dentro de la nación. ¿Ustedes saben lo que significa eso, señores? Para el país a largo o a mediano plazo. Pero es una explosión segura. Pero dime, esos niños no tienen documentos ni los padres tienen... Ni tienen arraigo tampoco. Ni tienen arraigo ni los padres tienen documentos. Pero crecen aquí y se desarrollan aquí. Entonces tú le vas a decir, no tiene a dónde portarle. Pero es un problema mayúsculo que le están creando a la República Dominicana. Nuestros hijos y nietos no se saben lo pobres en que se verán porque tú te imaginas tú crear, tener dos, tres millones de gente, cuatro, en un momento aquí que no tenga un estatus irregular. No, pero que yo soy dominicano. Sí, pero que tú no tienes documentos, tú no estás sentado. No, a mí me escribieron el libro de extranjería. Ajá. Oye entonces. Que es el miedo de muchos sectores con el tema o las alertas o la sobreactuación de muchos sectores con el tema de vamos a inscribirlo en un registro biométrico. Cuando lo que dicen no, pero no es biométrico, no hay que inscribirlo en nada, hay que importarlo. Pero ven acá y además tú tienes también que mantenerlo y darle de todo porque nacieron aquí. Entonces, a esa gente no le importa el futuro del país. La palabra patria, nación, dominicanidad le importa un comino, enriquecerse y el día que se arme el lío o que el país lo tengan en las cuatro esquinas del mundo, salir y irse de aquí. O peor aún, exigirle al gobierno que haga algo. Tiene el gobierno la obligación, el Estado dominicano tiene la obligación de defenderse y defendernos. No importa que haya gente que no lo entienda. Ningún país lo soporta. No conozco en la civilización humana. En la civilización humana no conozco un país donde personas migrantes, no importa su condición y su origen, terminen en un proceso de flujo que no tenga fin. No lo conozco. No lo conozco. Señáleme uno y entonces yo me callo. No, es una locura. Es una locura justificarlo. Bueno, a propósito, Daniel Supliz, ¿qué se llama? Supliz. Daniel Supliz es el encargado de mediar y es el enviado del gobierno de Haití para el diálogo y él ha salido con un tono de esperanza. Pero él lo envió el primer ministro, no el señor Barba Cook. O sea, no estamos en nada. Estamos dialogando con el interlocutor equivocado. Sí, porque el gobierno de Haití allá es una cosa y Babancú, ¿cómo se llama? Barbecue. Babancú es otra cosa, ¿no? Babancú es el que manda y el otro es un tate ahí. Bueno, entonces ojalá y que haya algún tipo, ¿verdad? De acuerdo en ese sentido. Algo sí estoy claro. La república no puede ni podrá nunca tolerar un flujo permanente, irregular y sin límite. Nadie lo aguanta. Absolutamente nadie, ninguna nación. Ayer condenaron al chino a 30 años de prisión por narcotráfico. Pascual Cordero Martínez, conocido como el chino, recibió la pena de 30 años por cargo de patrocinio al narcotráfico, lavado, y asociación de malhechores. Este hombre es muy famoso en la parte norte de la ciudad. El chino. Gobierno tras gobierno siempre en sus andanzas y él lo acusan de ser un proveedor y facilitador del narco. y por fin ayer le impusieron tres décadas. Me dicen que es diabético. Tendrá problemas, a ver, 30 años preso Isidro. Imagínate. Yo voy para 30 años de casado y todos los días quiero salir volando por una ventana. Imagínate tú, 30 años trancado, ¿no? Digo, es casi lo mismo. Guardando la distancia. Esto es broma, señores. La economía crece, pero la desigualdad permanece sin variar. ¿Por qué? Eso dice la rectora de UNIVE y con razón. Porque nos crecemos, pero no nos desarrollamos. la palabra integralidad en el desarrollo, como lo concibe Amartya Sen, el gran economista de origen hindú. No cabe. ¿Por qué? Porque el desarrollo es multidimensional. El desarrollo es que tú no solo crezca la economía, es que crezca tu situación material, psicológica, a futuro, garantía de futuro. ¿Quién tiene garantía de futuro? Una pequeña parte. Entonces, el desarrollo, como dice Amartya Sen, el desarrollo como libertad es otra cosa. Puede crecer todo lo que crezca la economía, como los espaguetis aquello, crece y crece y crece, dejando chiquitos a los demás, pero si no hay desarrollo, no podemos hablar de potencialidad al futuro. Y ya eso se ha discutido bastante. Y en ese orden del desarrollo vuelvo a tocar otra vez el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Por qué le corren los legisladores, sobre todo los oficialistas, la ley de extinción de dominio? ¿Por qué no la aprueban, Isidro? ¿Qué tienen que esconder? ¿A qué le huyen? ¿Cuál es el problema con la ley de extinción de dominio? Bueno, háganle los arreglos constitucionales, ajusten a la constitución, las partes que son contrarias, que van a contramano, contrapelo del texto fundamental, ustedes lo arreglan. Le dan el giro sustantivo necesario, pero aprueben la ley de extinción de dominio. No quieren. Dicen que nadie afila cuchillo para su garganta. Sin embargo, se hace necesaria, porque es un disuasivo. En el fondo, la ley también tiene un mandato de disuadir. No hagas esto porque te estoy esperando. Es una manera de prevenir. Me dijeron que ayer había una un operativo en Higüey de migración, pero no he encontrado datos. Un operativo muy fuerte. Debieron haber hecho un operativo contra los tacitas ayer en Higüey. Ay, los tacitas. Parece que pertenecen a un mundo aparte. Y parece que ellos tienen otra ley para ello. Mira, esa gente va a terminar creando un lío y un problema de imagen tremendo al país en el área más sensitiva. En el área más sensible, en el lugar más sensible y en el momento más sensible. Bueno, yo espero que hoy el gobierno diga, se acabó el relajo. Hoy un grupo de tigres puede hacer lo que quiera en un país. Es un grupo de tigres los tacitas de esos de Higüey. No me vengas ni que es un grupo de tigres. De tigres, de esos tigres que se les sale la baba y que le falta un colmillo y ya, ya, caíste. Un grupo de tigres. Hoy esa gente puede determinar por 11 millones de dominicanos al gobierno y al Intran que a regreso. y al ministro de turismo que la quiere batear muy simple en la cinta. No, yo espero, yo espero. Porque la realidad es que lo que pasaron los, el comunicado a Zona ahora lo dice todo. A Zona ahora lo que dice vamos a discutir en la mesa. Pero los tacitas quieren discutir bloqueando el tránsito. Importunando, molestando, como si los problemas del tráfico no fueran suficientes, agregarle más problemas al tráfico. Entonces, al gobierno que se ponga los pantalones de la ley, de la ley y que someta la legalidad a ese tigreaje y hablando de tigreaje, en Cuba ayer, Jovines, ¿qué pasó en Cuba? Tú que eres uno de los agitadores. No, 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 Y en eso llegó Fidel, pero en Cuba no pasó nada. En Cuba ayer nos quedamos esperando la marcha y ¿qué pasó Patricia? Tú eres otra de las editadoras. Isidro, ¿qué pasó en Cuba ayer? Ismael, ¿qué pasó en Cuba ayer? Yo le decía a ustedes que eso es un régimen hermético, eso es puro Vietnam y China. Y la única manera que ese país puede armonizar con el concierto de voluntades de las otras naciones de Estados Unidos que le ha impuesto un bloqueo de más de medio siglo, algo ya que no, caduco, ¿no? Algo obtuso, antigüaya, de que bloquear un país y eso no se usa. La única manera es buscar un diálogo y Cuba abrirse en varios aspectos que está obligada a hacerlo. pero usted una rodilla en el cuello a un país por tanto tiempo y entonces ¡ábrete! ¡Ábrete sésamo! No. Creo que Obama llevaba la vía y el camino. Era la vía correcta. Obama la llevaba la vía. Estableció las relaciones, distendió el asunto, criticó, hizo todo lo que entendió. Abrió embajada. Abrió embajada. Pero entonces llegó el señor de Donald Trump y echó todo para atrás otra vez. Limitó las remesas, los envíos, los viajes, el turismo. Es un hermano país que ha tenido que enfrentar y sortear muchísimas situaciones adversas en la historia. Esa fue la última colonia a liberarse. Y un país que ha sido extremadamente solidario con todos los países. No hay un país más solidario en este hemisferio occidental que la República de Cuba. No lo hay. Tú ves, nosotros hablando de Haití, todo el mundo hablando de disparate, ellos no hablan, pero ellos tienen muchísimos médicos ahí metidos y maestros ayudando a esos infelices. Y por último, el impostón dejó sin efecto el acuerdo con la empresa Mía Cargo, la que le costó el cargo a Adam Peguero y le puede costar otras cosas. La nueva directora dijo eso no va y paró a Mía Cargo y se la cargó para afuera. Entre tanto, el INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, sigue siempre bajo la sombra y el escándalo. Ya hay varios suspendidos y dice el ministro que enderezará los entuertos de las grandes críticas que han surgido después de la licitación para el desayuno y el almuerzo escolar. Tres camioneros dominicanos que estaban secuestrados en Haití fueron liberados ayer. Algunos tenían casi un mes y más de un mes fueron liberados gracias a que están sanos y salvos para su familia. ¿Tú sabes lo que es eso? Usted va a llevar una carga, a trabajar, a llevarle comida, a llevarle artículos, productos y lo secuestran. ¿Qué nación de la porra es esa? ¿Y a dónde usted está viendo eso en América? Entonces, ¿quieren que eso se prolongue? Hay que ver, ojalá, esa gente deberá conversar, ¿verdad?, con los órganos del Estado de a ras detalle. Me imagino cómo estará la situación de los misioneros norteamericanos secuestrados allí que ya llegan a 23 días. Si no me falla la memoria. Pero, veremos qué ocurre, porque lo cierto es Isidro, que Haití no puede seguir así. Rumbo de la mañana.